A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La salsa, un género musical de la música caribeña latinoamericana que surgió en Nueva York. La salsa nace del son cubano, con la emigración de los cubanos que se van a Nueva York. Allá se reúnen con otros latinos y se crea lo que es la salsa. Inicialmente lo hacen con conga, güiro, dos trompetas, piano o tres cubanos, con trabajo. O sea, los pequeños conjuntos que después van creciendo, lo van agrandando hasta hacer algunas Big Bangs de salsa. La fundación de uno de los sellos más importantes de este género como lo fue la Fania All Star. Estaría, por ejemplo, Héctor Lavó, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Celia Cruz, Tito Puente, que son grandes figuras, por nombrar algunos, que le dieron la forma, le dieron la base a lo que es la salsa. Yo creo que la Fania es la mamá, como decimos nosotros, la mamá de la salsa. La Fania nos llevó a la música, nos llevó la salsa a sitios que jamás pensamos, ¿no? La primera salsa, que era la salsa, lo que llamamos la salsa gorda, la salsa gruesa, era muy espontánea. O sea, los músicos tenían mucha libertad, había solos de piano, había solos de trompeta, había descarga de conga. Siempre estuvo el requinto, el requinto para la música, lo que era desde Cuba, ¿no? Era el tunchichón, conchichiquichón, chiquichón, es muy salacero, acompañado de las maracas y una percusión, llámese conga, llámese bongo. En una época tuvo mucha influencia de la música brasileña y se comenzó a armonizar y se comenzó a introducirle ciertos aires de Brasil a nuestra salsa. Luego vino lo que llamamos la salsa romántica, que inició con temas baladas, de baladas convertidas a salsa y después de temas ya creados como salsas románticas, temas originales. Willy González, Edi Santiago, estaba también David Pavón, el conjunto Chaney, el conjunto del amor. Y por nuestro lado, por Colombia, teníamos ya la creación del grupo Nietzsche. Posteriormente vino Guayacán Orquesta y una serie de artistas y orquestas que empezaron a nacer tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos como en Colombia, le dieron ese viraje a la salsa romántica que duró hasta la década de los 90. Todo el mundo está probando fórmulas, algunos están de acuerdo con agregarles elementos contemporáneos para poderla llevar hacia los nuevos sonidos del mundo contemporáneo. Salsa es de todos los géneros, de todos los estratos sociales. La salsa la podemos escuchar desde el trato menos uno hasta el trato cien mil. Entonces es un género que lo acogemos en el corazón. Tenemos salsa para rato y hay que disfrutarla cada día en nuestros playlists, en nuestros gustos personales, en nuestras emisoras y seguir disfrutando de este gran género. Saludos.